grupo sin prejuicio se llama ahora el nuevo grupo que tiene freddy torres con adrián macielo escuchen muy bien este vídeo para que miren cómo canta como tocan y todo eso nada que ver con los otros músicos que dice que son músicos como decir furia de arranque arpeños grupillos d que no dan bola pues en pocas palabras le dicen quítate a josé torres a furia de arranque le dicen quítate a los arpeños miren qué chulada les comparto este vídeo y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!